Institución palestina presente en la vida de nuestra región Desde aquí se proyecta el futuro de mi pueblo y de nuestra nación Preparar un camino en la vida significa planear y vencer Estudiantes y maestros unidos conquistemos con fuerza el saber Compañeros unido entonemos a este centro de la educación Con orgullo llevamos su nombre bien grabado en el corazón Con orgullo llevamos su nombre bien grabado en el corazón Educar es sembrar en el hombre sentimientos de vida social En que entrar en la mente conciencia de un mañana de bien sin igual En mi pueblo orgulloso hace presencia mi colegio centro del saber En sus aulas se gesta la experiencia la cultura y la ciencia por doquier Compañeros unido entonemos a este centro de la educación Con orgullo llevamos su nombre bien grabado en el corazón Con orgullo llevamos su nombre bien grabado en el corazón Con orgullo llevamos su nombre al corazón igen Con orgullo llevamos su nombre Cuatro conmigo Sonido Con orgullo llevamos su nombre Gracias.